Google dedicó su doodle del 17 de julio a Eunice Newtonfurt, con motivo del 204 aniversario de su nacimiento. Eunice Newtonfurt descubrió el efecto invernadero en 1856, por lo que Google dedicó 11 viñetas al proceso de su hallazgo histórico, pasando por sus experimentos hasta llegar a su importancia posterior. Eunice Newtonfurt nació en 1819 en Connecticut, y además de sus hallazgos científicos, luchó por los derechos de la mujer. Gracias a su esfuerzo, Newtonfurt marcó un antes y un después en la ciencia.